Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo. En la tarde de hoy nos encontramos en respuestas sencillas a preguntas comunes o muy comunes. La pregunta que me formularon en redes sociales y aún personalmente es, ¿qué es una iglesia reformada? Vamos a responder a esta pregunta de la manera más sencilla en que todos podamos comprender y ya a manera personal cada persona investigará un poquito más, que luego más adelante podría darle o recomendarle algunos libros al respecto. En los círculos sociales se utiliza la palabra reformar, en los círculos de la ingeniería y la construcción, en los círculos de las artes se utiliza esta palabra. En el caso del cristianismo tiene un significado o una connotación muy diferente y tiene que ver con regresar al original, restaurar algo al original, restaurar una pieza o en este caso restaurar la doctrina, regresar a la doctrina original. Básicamente en los círculos cristianos cuando hablamos de reforma se nos viene a la mente Martín Lutero, el gran reformador. Y muchas veces hemos ignorado quienes hay después de él o antes de él. No podemos olvidar a Juan Calvino, a Juan Puz, Girolamo Sabonarola, Pedro Valdo, John Knox, entre otros. Entonces básicamente cuando hablamos de qué es una iglesia reformada nos estamos refiriendo a una iglesia que regresó a la doctrina antigua, que regresó al evangelio predicado por Jesús y por los apóstoles. Al evangelio que rescataron los reformadores que acabé de mencionar, entre otros, ya que la palabra de Dios se encontraba presa por el clero romanista. Recuerden que el punto de quiebre o el punto detonante que llevó a Martín Lutero a la reforma fue el punto de la salvación, donde una iglesia estaba enseñando que la salvación era por obras y más descaradamente estaban enseñando que la salvación se podía comprar con dinero. Entonces él viene a atacar directamente esa práctica que se llamaba el pago de las indulgencias, que había generado muchas riquezas al romanismo. Y él ataca este punto cuando se encuentra con pasajes de la Biblia, como Efesios 2.8, entre otros, donde dice, por gracia soy salvo. Entonces básicamente una iglesia reformada es una iglesia que regresó a las escrituras, una iglesia que quiere que el evangelio ha sido desplazado. Encontramos apóstoles modernos, apóstolas mujeres, encontramos pastorado femenino, encontramos pactos financieros, encontramos una serie de show y de prácticas que nada tienen que ver con el evangelio ni con el cristianismo. Le hemos introducido al evangelio, le hemos mezclado humanismo, le hemos mezclado psicología y más descaradamente hasta humor. La palabra de Dios es santa, es sagrada y tiene suficiente poder para transformar al mundo, para transformar el corazón del hombre. Y en algunos púlpitos, lastimosamente tengo que decirlo, la palabra de Dios fue desplazada por el humor, por las experiencias del pastor, por los sueños del pastor, por la psicología del pastor. Eso no es el evangelio que Jesucristo nos enseñó. Recuerden lo que nos dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dios les bendiga. Espero haya sido muy claro que simple y sencillamente una iglesia reformada es una iglesia bibliocéntrica. Su centralidad está en la Biblia, en el evangelio de Jesucristo, en el evangelio de los apóstoles. Dios les bendiga.